Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar el programa en este caso, hablando de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en días recientes, pues, bueno, pues ha aprobado pues la ley habilitante que permita al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para reforzar la lucha contra la guerra económica y la corrupción, que es algo que está marcando la vida venezolana por estos días Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Bueno, pues, efectivamente la ley habilitante se aprueba por mayoría en el Parlamento venezolano Hay que decir que la ley habilitante no es una figura política que aprueba el Parlamento en esta etapa política, digamos, del chavismo de la revolución bolivariana sino que es una figura que viene de antes, que otros gobiernos también la implementan Es cierto que en el periodo del proceso bolivariano es la quinta vez que se aprueba una ley habilitante y en este caso le otorga poderes especiales al presidente, a Nicolás Maduro para enfrentar en concreto, pues, una ofensiva de guerra económica por parte de poderes económicos importantes en Venezuela lo que el gobierno llama, bueno, la burguesía parasitaria Hay un fuerte proceso especulativo estamos en una etapa de inflación artificial es decir, hay un aumento de precios exponencial en los últimos meses en el último año provocada, pues, por una serie de movimientos de la, digamos, del gran capital venezolano y frente a esto el gobierno de Nicolás Maduro actúa de una manera decidida, ¿no? como vamos a hablar y a explicar en este programa Bueno, pues tenemos, como decía Stadeo, a Yolanda Yolanda Rojas, cónsul de Venezuela en la ciudad de Bilbao en el País Vasco y, bueno, pues, encantados de tenerte aquí y nos encantaría que vinieras muchas más veces pero, bueno, cuando tú puedas ya sabes que esta es tu casa Gracias Bueno, pues explícanos un poco cómo está la situación allá qué es esto de la ley habilitante y para qué sirve Habría que empezar por decir que efectivamente la ley habilitante lo que pretende es facilitar la respuesta inmediata del gobierno contra una situación de hecho existente que está orquestada que no es una situación gratuita que viene orquestada desde hace tiempo forma parte del esquema del golpe suave que pretende debilitar las bases de la economía venezolana por un lado favorecer la corrupción y generar situaciones de incomodidad y de descontento de la gente al carecer de productos básicos esa es la guerra en términos generales la guerra económica y la ley habilitante lo que pretende o lo que busca es darle poderes especiales al presidente de la república para que decrete leyes o para que dicte decretos con ley, forma y rango legal que les permita dar respuesta inmediata a la violencia generada por esa guerra económica la guerra económica se viene dando en Venezuela desde hace ya unos años se ha acrecentado a partir del 14 de abril efectivamente la oposición pretendió y quiso utilizar los resultados del 14 de abril como un pretexto para debilitar al gobierno no lo consiguió no obtuvo respuesta en el plano internacional a sus pretensiones de que declarar fraude de que se declarara fraudulenta y entonces en un conciliábulo o en varios conciliábulos que se han realizado y de los cuales se tienen pruebas tanto en Colombia como en Chile como en en los Estados Unidos se diseñó todo este esquema que se parece mucho al esquema de Allende de Chile del Chile de Allende con sus diferencias obviamente pero tiene muchísima semejanza y la ley habilitante viene pues a a responder con la ley con la constitución en la mano a a esas personas esa es en términos generales o a esa guerra o a ese esa conspiración eso es en términos generales ¿cuáles son las ventajas de la ley habilitante? bueno que dan respuesta que los pasos lentos de toda legislación se se limitan muchísimo y el los decretos de la presidencia de la república ya salen elaborados como leyes inclusive pueden hasta formarse leyes orgánicas con decretos de esta naturaleza Lázaro buenas noches muy buenas noches a todas las amigas y amigas y amigos de Cuba y de la república bolivariana de Venezuela que están también con su tonía los amigos de América Latina de los pueblos que están luchando por su verdadera independencia por su dignidad bueno estamos ante un hecho que se repite en América Latina en el Caribe que es como la la derecha la oligarquía la derecha parasitaria como bien se ha señalado siguiendo los dictados y las órdenes del imperialismo norteamericano que siempre está detrás de todos estos planes desestabilizadores pues están artificialmente creando una situación difícil en el punto de vista económico en el punto de vista social para el pueblo venezolano lo que indica que la oligarquía esta derecha rancia siempre se pone de espalda al pueblo o sea en realidad no le interesa el pueblo y si no hay ninguna preocupación y si le preocupa o le interese las alianzas que tiene con el imperialismo norteamericano para ellos es su amo y todo lo que han creado en Venezuela desde el triunfo electoral legítimo del presidente Nicolás Maduro pues va encaminado a la desestabilización a la anarquía a que el pueblo sufra y que finalmente se vire contra el gobierno se alce incluso contra el gobierno no le importa que haya una situación de criminalidad ya los los hechos hablan por sí solos y este es el esquema que ha implementado el imperialismo en casi todos los países incluso desde los tiempos del triunfo de la revolución cubana y más atrás desde el golpe de estado que prepararon organizaron organizaron y perpetraron contra el gobierno legítimo democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 es decir que es el mismo modus operandi del delincuente internacional por la autonomancia que Estados Unidos y claro las oligarquías de los países latinoamericanos y caribeños pues casi sin excepción responden a esos intereses transnacionales que son intereses que van contra los legítimos derechos del pueblo en este caso el pueblo bolivariano de Venezuela de su independencia de su verdadera soberanía de su desarrollo autónomo porque tiene recursos y tiene fuerza e inteligencia para ello pero ahí se están moviendo pues otras estrategias que son las estrategias imperiales para dinamitar digamos los procesos de integración de integración que tienen lugar en la región y esa es la cuestión o sea Estados Unidos no admite que hay otra o sea un cambio de época como señaló el presidente Rafael Correa y entonces todos estos procesos de integración que tienen lugar desde el ALBA UNASUR todo esto pues Estados Unidos lógicamente se siente incómodo con ello y Venezuela es un país muy importante pero muy importante no solo en la región sino también para la estrategia geopolítica de Estados Unidos en la región hay que recordar que con la ley habilitante el presidente Nicolás Maduro denunciaba la aprobación de tres leyes importantes una de ellas es la ley de precios costos y ganancias es decir que va a regular limitar los grandes beneficios exorbitados de las empresas hay una ley de comercio exterior que va a regular de una manera mucho más estricta el asunto de las divisas esto tiene mucho que ver con el asunto del mercado negro de los dólares etcétera que impacta mucho en el tema de la inflación y una tercera ley que es la ley contra la corrupción y la ofensiva económica precisamente como dice el gobierno venezolano contra los capitalistas parasitarios que se han dedicado a perturbar la tranquilidad de nuestra gente bueno como tú decías Yolanda estamos ante un escenario que se parece quizá un poco de lejos pero se parece en algo del esquema del que se aplicó en Chile donde hubo una inflación del 300% en el año 72 estamos hablando también de la Nicaragua sandinista acosada por la contra y por el gobierno de Estados Unidos donde la inflación llegó a alcanzar el 37.000% estamos hablando de un escenario de guerra pero indudablemente había especulación acaparamiento y escasez de productos precisamente por la acción de las oligarquías disculpa es una situación de guerra que se crea previamente ante la otra guerra o sea es el esquema de siempre crear desestabilización social es una guerra económica que es la que precede a caso necesario a la otra guerra del imperio es que está absolutamente interconectado todo por una parte está la guerra económica que está implementada con toda una parafernalia y con toda una preparación muy exquisita por parte de la derecha y de sus asesores generando desabastecimiento en los rubros normales de la vida diaria en Venezuela se han presentado problemas que la harina pan que es un producto que aquí en los supermercados abunda muchísimo de repente en Venezuela en los anaquiles no hay pero la cerveza no deja de aparecer dentro y es la misma fábrica la polar la que fabrica la cerveza y se fabrica la harina pan entonces está hecho con toda la intención tal como lo dice Lázaro de generar malestar en la gente que ese malestar se pueda convertir bien llevado por los cauces de la guerra psicológica a saqueos y a desórdenes y a desestabilización por otro lado está lo que se llevan para Colombia y por los caminos verdes el contrabando de extracción de tanto de la gasolina como de productos de la vida diaria pero está también la claro la corrupción interna que ellos la han sabido manejar y utilizar para su propio beneficio entonces todo eso ha generado una situación que aparentemente es de descomposición social pero afortunadamente no ha llegado a ser descomposición social porque ha encontrado un pueblo que está bien claro en que a pesar de su naturaleza consumista y su posición rentista que la sigue teniendo está muy claro en que no está dispuesto a dar un paso hacia atrás en el proceso revolucionario y entonces esa gente no ha podido serle útil a la derecha parasitaria para lo que quieren el DACA que es un ejemplo quizás el que más se ha conocido aquí de las tiendas DACA el dueño de DACA que es un venezolano de origen libanés creo tiene una tienda su puesto de operaciones fundamental está en Panamá y allí tiene en Panamá no sé cuántas empresas en un paraíso fiscal entonces piden dólares a Venezuela para comprarle al importador de DACA y las empresas que le piden dólares a Venezuela para eso son de DACA del dueño de DACA entonces él compra con dólares que extrae de Venezuela compra 100 millones de en dos años ha recibido más de 400 millones de dólares para comprar productos entonces utiliza 100 compra productos los otros 300 invade el mercado negro venezolano con 300 millones de dólares y además esos 300 productos los vende con un sobreprecio de hasta 1200% o de 1500% o sea no solo hay especulación hay usura evidente y la constitución venezolana prevé la lucha contra la usura como uno más de los derechos económicos y la lucha contra la especulación como uno más de los derechos económicos del pueblo venezolano de allí que en todo caso lo que está tratando es de fortalecer mediante la ley y con el respaldo de la constitución y de las leyes de fortalecer la la confrontación contra esa derecha parasitaria y el y acabar de una vez por todas con la amenaza de esa derecha parasitaria de contaminar y y acabar con el país pues que es lo que anda buscando para volver por su fuero y hacer de su país del país la tienda la gran tienda que tenían hace 14 15 años 2 5 6 6 6